Hola, te saluda Tony Herrera, con este el segundo vídeo con consejos para que puedas aumentar tu autoestima. La aceptación es la base de la seguridad, la confianza, el amor y la autoestima. Si la recibimos de nuestros padres, recibimos un gran regalo. Si no fue así, podemos sanar esa vieja herida dándonosla a nosotros mismos. El primer paso para fortalecer la autoestima es admitir lo bueno y lo malo de uno mismo. Una autoestima sana implica una valoración objetiva y realista de uno mismo, aceptándose tal y como es y desarrollando sentimientos positivos hacia la propia personalidad. La autoestima positiva no consiste en verse como una persona maravillosa, dotada de las más preciadas cualidades, a la que todo le va bien y a la que el éxito acompaña siempre. Significa admirar también los errores y las limitaciones. Hay veces que seguimos adelante con algo que los demás entienden como correcto, aunque no estemos convencidos de que sea bueno para nosotros. Pero actuando de esa manera, nunca estaremos en paz con nosotros mismos, porque nos estamos engañando. Lo mejor es no dejarse llevar por lo que otros piensan, sino actuar conforme a lo que dice nuestro instinto. Pero para ello es necesario aceptarnos y querernos. Y sobre todo, admitir que si nos equivocamos y alguien querido sale mal parado, ya habrá otra oportunidad con esa persona para enmendar los errores. Ten en cuenta que siempre se tiene que aceptar el lado oscuro que cada persona tiene. Reflexiona sobre esto. Quien se miente jamás sabrá quién es, ni hacia dónde se dirige. Oculto en lo más profundo de ti está también tu lado oscuro, lo que más temes, lo que no quieres admitir ni ver ni saber, tus traumas, tus debilidades, tus miedos, que forman parte de tu vida. Gracias por seguir estos vídeos y hasta la próxima. Te habló Tony Herrera.